que pedo raza americanista no le hagan mucho caso a mi cabello pero el día de hoy tenemos un vídeo donde desmentiremos si es la tan llega o no al américa lo sé hasta suponerlo es absurdo pero ayer me di cuenta que en el estado en el estado ahora mi estado en el en vivo que hicimos ayer en el canal aquí obviamente muchos me estaban preguntando que qué pasaba con Zlatan que si si venía a la américa que si no que qué pasaba que querían saber entonces yo les dije que hoy les iba a subir un vídeo hablando de Zlatan Ibrahimovic pero también tenemos información sobre Paul Nicolás Aguilar y información del Chicote Calderón así que bueno comenzaremos primero rápido con lo del Chicote como se los dije ayer en el en vivo el Chicote lo buscan muchos equipos él incluso dijo que ahorita está pensando en Necaxa que no está su mente en otro equipo que no sea Necaxa que quiere acabar bien el torneo que quiere visualizar un campeonato con Necaxa que quiere darle alegrías al público de Aguascalientes se habla mucho de su llegada a la américa incluso a las chivas Monterrey y Tigres si hay muchos equipos interesados en contratar a el jugador del Necaxa quien es el más cercano a ficharlo el américa porque es el que está ofreciendo más es el que tiene la necesidad de un jugador como como Cristian Calderón como el Chicote pero ojo aquí que a Paul Nicolás Aguilar le están ofreciendo renovar un año más y Paul va a aceptar entonces un año más tendremos a Paul Nicolás Aguilar pero ojo la llegada del Chicote Calderón no va a ser como que bueno ya llegaste Chicote vas a jugar luego luego van a ir moviendo a Paul Aguilar le van a ir dosificando los esfuerzos para Miguel Herrera es un inamovible en su esquema pero tarde o temprano el Chicote Calderón se va a vestir de amarillo y va a jugar con las águilas del América así que bueno ahí les dejo la información del Chicote Calderón y ahora hablando un poco de Zlatan Ibrahimovic piénsenlo un poquito Zlatan sería el candidato ideal a jugar en el América porque es un tipo arrogante porque es un tipo creído porque es un tipo presumido porque es un tipo que habla en la cancha y habla también fuera de la cancha pero cuando tiene que aparecer aparece entonces jugadores así los queremos en el América y no me refiero a jugadores mamones o jugadores arrogantes sino jugadores que saben que lo que es comprometerse en un club y lo que es romperse el alma por un club donde ha estado Zlatan Ibrahimovic ha rendido entonces imagínenselo aquí en el América ahora viene la cuestión Zlatan no va a llegar al América por la simple y la sencilla razón de que Zlatan está arreglado con un equipo de Europa ya se despidió de la Galaxy de la liga MLS incluso por ahí soltó unas palabras diciendo que ahora que Zlatan ya no va a estar en la MLS pueden regresar a ver el golf o el fútbol americano por ahí puso algunas cosas así que la verdad yo no comparto se me hace un jugador muy mamón muy déspota y no me cae nada bien pero hablando profesionalmente creo que Zlatan es un tipo profesional en toda la extensión de la palabra y si llegara al América yo creo que la rompería pero bueno no va a llegar al América porque él va a ir a jugar al Milan va a ir a la liga italiana en el viejo continente a jugar con el Milan entonces no va a llegar al América perdón si me escuchan un poco ronco pero es que me siento un poco mal de la garganta pero bueno es prácticamente imposible que Zlatan llegue al América no se hagan ilusiones no va a suceder aquí se los decimos se los desmentimos para que luego no nos estén diciendo que vendemos humo por cierto un saludo a todos mis haters reportes haters 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 reportense aquí sigo aquí seguimos y sigan hablando de mí porque yo soy como el América mientras sigas hablando de mí me vas a seguir haciendo más grande mientras más me odies más me van a terminar amando pero bueno Zlatan no va a llegar al América banda métanselo ya bien en su cabeza en su mente en su corazón no va a llegar al América y por cierto recuerden que seguimos rifando los dos jerseys vayan a seguirme al instagram ahorita en chinga arroba dan diez aila les tenemos dos jerseys para todos ustedes uno de hombre y uno de mujer cortesía de la avi avi chuela arroba dan diez aila es el instagram en el primer comentario de este video te voy a dejar el enlace directo para que vayas me sigas sigas también a avi avi chuela y te puedas ganar uno de esos dos jerseys yo soy Eni Morales espero te haya gustado el video si te gustó deja tu like si no te gustó deja tu dislike nos vemos al ratito quizá hagamos un en vivo entonces estén muy muy pendientes